Y en otra información, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF implementa acciones para prevenir, identificar, atender y erradicar el trabajo infantil. Ruth González Silva, presidenta honoraria del DIF Estatal, mencionó que a través de sus equipos multidisciplinarios, conformados por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y abogados, para identificar y atender a menores de edad que se encuentren en riesgo de explotación económica. Al respecto, Jessica Guadalupe Méndez González, titular de la Pepena, detalló que la estrategia que sigue la Procuraduría es identificar a través de recorridos, en los horarios matutino y vespertino, las rutas y espacios de los cuales se encuentran las y los menores realizando actividades remuneradas. Especificó que en la semana del 22 al 28 de agosto, fueron visitados 26 puntos de encuentro, identificándose a 38 menores de edad, realizando actividades diversas como ventas, malabarismo, limpia para brisas. Comentó que cada situación se realizó la investigación correspondiente para restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes.